Nuevo filtro de personajes más fuertes de One Piece sin poder cambiar de posición. Lo voy a contar en Prime. Y de los personajes que no hemos visto Prime, lo voy a suponer, ya que nunca he hecho un top de esta manera. Wevil. Bueno, Barro Blanca Jr. al 9, lo siento. Monkey D. Garth Prime. Yo creo que lo voy a poner tercero. Barba Negra Prime, suponiendo su Prime. Yo supongo que tiene que estar por encima. Aunque no lo comparta, pero no lo comparto porque lo odio, vamos. Básicamente, Katakuri. Katakuri Prime, yo creo que top 8. Para mí estaba en su Prime ya. César Prime, top 10. Sin duda. Aokiji Prime. Lo voy a poner top 4. Aokiji Prime. Dragon Prime. Al 1, me da igual. La peda. Completamente de Komoriya. Hostia, esto no me ha gustado ya, ¿ves? Al 7. Kuma. Al 6. Fuck. Oden. Bueno, del 5 al 1 no lo veo tan mal. Del 6 al 10 hay cambio, ¿vale? Pero bueno, ¿qué opináis? Todo el 7 al 100. Todo el 4 al 100. Todo el 5 al 100. Pero el 1 no tengo mal. Todo el 1 no quedar mal.